Hola amigos del blog, hoy os voy a enseñar como he aprendido a andar en bici de dos ruedas. Para arrancar esta ruta, este pedal debe de estar aquí arriba. Primero apoyas uno, después con fuerza vas hacia aquí y después apoyas el otro. Y se monta muy fácil, hay que mantener el equilibrio, cuerpo adelante, equilibrio, pedales, mirada enfrente. Y en dos días, pues a mi hermana le van a quitar los ruedines y va a aprender lo mismo que yo he aprendido. Adiós.